Nacional España. La sociedad llorará por los hijos que mató con el aborto. El obispo de Vic, Barcelona, Monseñor Roma Casanova, aseguró que nuestra sociedad llorará por los hijos que no están, los que no hemos querido y los que hemos matado por el genocidio del aborto. Monseñor Casanova explica en su carta semanal titulada El bautismo de los niños, el don de tener un hijo y cómo el individualismo y el hedonismo presentes en la sociedad actual, hace que el número de hijos en los matrimonios sea mucho menor. Los hijos son un don del Señor para las familias, para la Iglesia, para el mundo, que pide responsabilidad, apuntó el obispo en su carta recogida por Europa Press. En ese sentido, el obispo critica el pensamiento dominante que promueve el individualismo y el hedonismo y por tanto es rebelde a la presencia de niños en los matrimonios y familias, retrasando su nacimiento, reduciendo el número o excluyéndolos. Ante esta situación, el prelado advierte que nuestra sociedad llorará por los hijos que no están, los que no hemos querido y todavía más los que hemos matado con el genocidio del aborto. Monseñor Casanova también ha destacado la importancia de la administración de los sacramentos para la salvación de los más pequeños y además ayuda a tener una relación espiritual más profunda con Dios, por lo que ha recordado a los padres que ellos son los responsables de iniciar a los niños en la fe recibida.